Si bien es cierto que la península de Yucatán, incluyendo Mérida, tiene una menor sismicidad en comparación con otras regiones de México, esto no significa que sea una zona completamente exenta de temblores. Existen varias razones por las que los sismos son menos frecuentes en esta región. 1. Ubicación geológica. La península de Yucatán se encuentra situada sobre una plataforma continental estable, alejada de las zonas de borde convergente donde se concentran los grandes terremotos. La placa tectónica del Caribe, bajo la cual se encuentra la península, no interactúa directamente con ninguna otra placa tectónica importante. 2. Ausencia de fallas geológicas. A diferencia de otras regiones sísmicamente activas, la península de Yucatán no presenta fallas geológicas de gran magnitud en su territorio. Las fallas geológicas son estructuras en la corteza terrestre donde se produce el movimiento de las placas tectónicas, generando fricción y liberando energía en forma de sismos. 3. Profundidad de la placa tectónica. La placa tectónica del Caribe se encuentra a una mayor profundidad bajo la península de Yucatán en comparación con otras zonas. Esto significa que la energía liberada por el movimiento de las placas tectónicas tiene que atravesar una capa más gruesa de roca antes de llegar a la superficie, lo que atenúa su intensidad y reduce la probabilidad de que se perciban como temblores fuertes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que La península de Yucatán no es inmune a los sismos. De hecho, se han registrado temblores de menor intensidad en la región, algunos de ellos incluso perceptibles en Mérida. Estos sismos suelen originarse en zonas adyacentes a la península, como Belice, Guatemala o el Mar Caribe, o en zonas sísmicamente activas del interior de México. La construcción tradicional en la región, generalmente con materiales ligeros como madera y bloques, suele ser más resistente a los sismos de menor intensidad. En resumen, la menor sismicidad en la península de Yucatán se debe a su ubicación geológica, la ausencia de fallas geológicas significativas y la mayor profundidad de la placa tectónica. Si bien los sismos fuertes son menos probables en la región, no son completamente descartables. Es importante estar preparados para la eventualidad de un sismo, siguiendo las recomendaciones de las autoridades y tomando medidas para la protección personal y familiar.